Buenas tardes, ¿cómo están? Para los poquitos que estamos, muchas gracias por acompañarme. Soy Jimena Álvarez, vengo de Pereira, donde estamos organizando este evento. Gracias, somos poquitos, pero muchas gracias a todos. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Cárdenas y la doctora María Isabel Reyes. Inicialmente vamos a presentar al doctor Juan Carlos Cárdenas, él es director médico de la práctica internacional del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Mayo en la Florida. Él nos acompaña desde la Ciudad de México, es médico internista de la Universidad Texas Tech y nos va a hablar sobre la esclerosis múltiple y sus secuelas. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y por la mención. Pues sí, déjenme nada más aquí probar que esto esté funcionando. Sí, sí está funcionando, perfecto. Voy a poner aquí, ok, muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Me habían contado de Cartagena, que era bonito, pero bueno, estoy más que impresionado por la belleza de este lugar. Entonces, primera vez y seguramente no la última que estaremos por acá. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esta condición que estamos viendo más frecuentemente, especialmente en el último par de años, a partir de que la pandemia estuvo en mayor control y que hemos visto más y más pacientes en nuestra práctica presentando este tipo de síntomas persistentes a partir de la infección inicial por el COVID-19. Empezando con la definición, es importante mencionar que hasta el momento, actualmente no está aceptada una definición del síndrome post-COVID, o lo que se llama el COVID-19 como tal, se han usado diferentes definiciones, sobre todo las más aceptadas son aquellas de la CDC y de la Organización Mundial de la Salud, en la que el COVID-19 agudo son todos esos síntomas por COVID que duran hasta cuatro semanas después del inicio de la enfermedad. La condición post-COVID se ha visto que es esta constelación de síntomas, ya sea físicos o mentales, en el que se desarrollan a partir de la infección inicial por el COVID-19 y que pueden continuar hasta por dos meses o más a partir de esta infección inicial y obviamente que tienen un impacto real en la vida diaria de los pacientes. Algunas otras definiciones que se han acuñado a esta condición, pues son como lo habíamos visto ya, el long COVID, lo que es la secuela posaguda del SARS-CoV-2, lo que es el COVID-19 posagudo, lo que es el COVID-19 crónico y también el síndrome de post-COVID. Pero como habíamos mencionado anteriormente, a pesar de estas definiciones, no hay todavía una definición aceptada de forma global. Y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, principalmente no se sabe si esta condición del post-COVID-19 es un nuevo síndrome, es una nueva condición o es una persistencia de la viremia de la infección por COVID-19. Acaba de haber un artículo publicado por la Universidad de Oxford apenas en mayo del 2024 en el que se vio que a diversos pacientes que seguían teniendo estas pruebas positivas por el COVID-19 después de un mes o dos meses, eran más propensos a generar también este tipo de síntomas persistentes o del post-COVID-19. No se sabe si esto es un nuevo síndrome o es una condición que puede estar asociada por la infección inicial por el COVID-19. Quiere decir, todos estos cambios inflamatorios en el que la infección por COVID-19 funciona como gatillo para empezar a desencadenar toda esta inflamación sistémica que podría estar también en relación con estos síntomas persistentes del COVID-19. Lamentablemente, hasta el momento, esto sigue siendo una condición nueva. Seguimos aprendiendo todos los días sobre esta situación y hasta el momento no hay algún estudio en el que tenga la evidencia real de cuál es la prevalencia de la condición del post-COVID. Y la razón principal es porque los artículos o las publicaciones que se han hecho desde que se empezó a estudiar esta condición, pues o son muy pequeños o no tienen una población de control o tienen algunos vallas, estas variaciones en la selección, en el reporte y también algo bien importante para determinar si algo está basado en evidencia o no, no tienen estos protocolos de evaluación estandarizada. Entonces, esto todavía es algo que continúa siendo un challenge, un reto para la comunidad médica internacional. La verdadera prevalencia, como habíamos dicho, se desconoce. El estudio más grande que se ha hecho para evaluar este tipo de prevalencia es de este estudio que se hizo, que se publicó en octubre del 2022, que básicamente es un metanálisis de 54 estudios y también de dos bases de datos con récords médicos de más de 22 países, que es en el que se evaluaron estos pacientes entre marzo del 2020 y enero del 2022. Y bueno, se vieron que los síntomas persistentes más comunes de la COVID-19 estaban en relación a una fatiga crónica, también a estos dolores musculares, que son estos cambios en el estado de ánimo, los problemas cognitivos y también los síntomas respiratorios. Se han hecho también diferentes series de estudios observacionales, que también se ha visto cierta persistencia de los síntomas a partir de la infección del COVID-19. Entre los síntomas persistentes más comunes, se incluye, como ya mencionamos, lo que es la fatiga, que se ha visto en un 13 a un 87 por ciento de los casos, tomando en cuenta todos estos estudios observacionales, lo que es la disnea o la dificultad para respirar, que se ha visto de un 10 a un 71 por ciento, el dolor de pecho de un 12 a un 44 por ciento y lo que es la tos, la tos crónica en un 17 a un 34 por ciento. Si ustedes ven ahí, los rangos son muy amplios, pues precisamente porque estos estudios son estudios observacionales en los que, bueno, no hay una evidencia real de lo que es la prevalencia, entonces realmente esto sigue siendo una cuestión que seguimos estudiando en estos momentos. En lo que es la evaluación general de lo que es el síndrome post-COVID o estas condiciones post-COVID, realmente no existe actualmente algún lineamiento, algún guideline que nos diga paso por paso qué hacer. Lo que se ha adoptado y lo hemos adoptado en Clínica Mayo es clasificar primero la severidad de este tipo de condiciones y basado en eso, determinar el abordaje que vamos a hacer para cada uno de los pacientes. Se ha visto que aquellos pacientes con una enfermedad de leve a moderada, que no fueron hospitalizados y en los que sus síntomas han sido, han ido mejorando o han ido sintiéndose mejor, pues realmente estos pacientes no se establecen ningún tipo de seguimiento como follow-up, salvo que el paciente nos llame y nos diga que los síntomas que tienen no se han ido o si la condición del paciente empieza a empeorar. En ese tipo de situaciones, sí es apropiado traer y ver al paciente como en un follow-up o por una cita de seguimiento. Para aquellos pacientes que sí tuvieron una condición más severa o que fueron hospitalizados, aquellos pacientes que requirieron cuidado en terapia intensiva, aquellos pacientes que requirieron ventilación mecánica, que fueron intubados, obviamente sí se recomienda ver estos pacientes en un periodo de menos de una semana. Se ha visto que al ver a todos estos pacientes en este periodo de tiempo corto, también hemos visto que podemos prevenir el riesgo de una re-hospitalización. Entonces, es bien importante darle seguimiento inmediato y adecuado a esos pacientes que tuvieron una enfermedad severa, para evitar otro tipo de complicaciones. La evaluación general, bueno, incluye lo que es un análisis multisistémico, sobre todo enfocarnos en esos síntomas que han durado más de 12 semanas a partir de la infección inicial por el COVID-19. Este tipo de evaluación tiene que ser una evaluación multidisciplinaria, de acuerdo al tipo de síntomas que el paciente presenta. Y obviamente aquí el papel del médico internista es crucial, pues obviamente porque vamos a ser los coordinadores del cuidado de estos pacientes y actual como el corevac de estos pacientes para referir a los diferentes especialistas o las diferentes disciplinas para tratar de evaluar esto de forma detallada. El manejo de estas complicaciones de los síntomas persistentes, bueno, depende mucho también del tipo de síntoma que tenemos. Básicamente, algo que quiero transmitir a ustedes en esta plática, es que de repente si un paciente nos viene con algún tipo de síntoma que el paciente está refiriendo a partir de la infección por el COVID-19, sí podemos pensar, obviamente, en los diferenciales, que esto puede ser una condición post-COVID, pero actualmente lo más importante es tratar de descartar las causas más comunes de ese síntoma. El síndrome post-COVID, la condición post-COVID, continúa siendo un diagnóstico de exclusión y no debe de ser nunca el primer tipo de condición que ponemos en los diferenciales. ¿Por qué? Hay que tomar también en cuenta los factores de riesgo del paciente, hay que tomar en cuenta también la edad, hay que también tomar en cuenta el tipo de manejo que tuvo el paciente en el hospital para saber qué tipo de abordaje vamos a hacer. En la cuestión de los síntomas cardíacos, pues obviamente la evaluación es como cualquier tipo de paciente que nos llega con dolor de pecho, dificultad para respirar, hay que descartar que no sea alguna cuestión coronaria, se hace un electrocardiograma, dependiendo del tipo de síntomas, si hay palpitaciones, si hay mareos, si hay dificultad para respirar, pues obviamente el abordaje clínico se hace más amplio. Muchas veces también, en estos momentos, lo que había mencionado anteriormente, la calidad de los estudios que existen actualmente para el manejo de estos síntomas cardiovasculares en relación directa con el COVID-19, pues continúa siendo limitada, por eso es importante que nuestro abordaje sea un abordaje más amplio y que primero que nada descartemos las causas más comunes de este tipo de condiciones. Con la dificultad para respirar, también tenemos que tomar en cuenta el tipo de infección que tuvo el paciente, el tipo de evolución, si requirió hospitalización o no requirió hospitalización y obviamente tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo que tuvieron esos pacientes, pacientes con antecedentes de POC, con antecedentes de asma, con antecedentes de enfermedad intersticial pulmonar, fibrosis pulmonar, pues obviamente son más propensos a generar complicaciones por este tipo de infección. Entonces, sí es importante que nos enfoquemos mucho también en las condiciones que los pacientes tenían antes de tener esta infección por el COVID-19, porque de eso depende también el tipo de abordaje que vamos a hacer. En términos generales, tratamos de estudiar lo que son las razones por esta dificultad para respirar, obviamente en pacientes que tienen todos estos antecedentes o esta historia, pues puede ser una razón multifactorial, pero obviamente también tenemos que ver el tipo de hospitalización que tuvieron, si tuvieron ventilación mecánica, si fueron intubados o no, entonces de todo eso depende el siguiente paso. Para la mayoría de los pacientes que no tienen ningún tipo de factor de riesgo o algún tipo de enfermedad crónica de base, pues generalmente lo que es optimizar lo que son sus medicamentos, pues es más que suficiente para tratar de controlar este tipo de síntomas. Se ha visto que en algunos casos los corticosteroides pueden ser de utilidad, sobre todo en aquellos pacientes que desarrollaron una neumonía organizada o aquellos también que tuvieron un ARDS y esto es bueno basado en estos estudios, que son estudios observacionales, pero realmente no hay ningún tipo de lineamiento que nos diga tenemos que utilizar estos esteroides en todos los pacientes y no son casos específicos que obviamente se tienen que consultar con el especialista en pulmonar. El otro síntoma que los pacientes tienen muy persistentemente es la tos, es uno de los síntomas también más frecuentes a partir de la infección del COVID-19 y bueno, se maneja de forma similar a aquellos pacientes que no tuvieron el COVID-19, siempre tenemos que tratar de descartar otras causas de esta tos crónica u otros factores contribuyentes como puede ser el asma, puede ser el reflujo y como se maneja generalmente en la consulta externa, el tratamiento es de soporte, se pueden utilizar estos COX-Suppressant, estos medicamentos que son sintomáticos como el benzonatato, la huifenesina, el dextrometorfán, también en pacientes con antecedentes de EPOC o de asma, se puede nada más optimizar lo que son los inhaladores que estaban utilizando anteriormente y los opioides pues tratamos de no prescribirlos en la práctica externa, sobre todo por los efectos adversos que pueden tener, obviamente las propiedades de sedación y obviamente pues no es el mejor medicamento para aquellos pacientes con enfermedad pulmonar de base como EPOC o fibrosis pulmonar, realmente nosotros no lo recomendamos pero pueden ser de alguna utilidad en aquellas toses, en aquella tos que es muy severa, que es intratable, que es un paciente que realmente la tos no le deja hacer ningún tipo de actividad en su vida diaria, entonces siempre si se va a dar pues tiene que estar bajo supervisión, muy, muy, bajo un monitoreo también muy cercano por parte del doctor internista, el médico internista y del médico pulmonar también. Lo que habíamos dicho es ese dolor de pecho persistente, cuando ya descartamos que no hay una síndrome coronario también asociado, pues también hay que pensar en otro tipo de factores como puede ser una de las complicaciones más severas una miocarditis en los que si estamos sospechando ese tipo de diagnóstico pues tenemos que hacer la evaluación inmediata y referirlo con el departamento de cardiología. Para los demás pues podemos usar lo que hacemos también en consulta externa, una, probar lo que son los NSAID, siempre tratar de utilizar la dosis mínima efectiva para este tipo de pacientes y obviamente tomar en cuenta otro tipo de factores de riesgo que se pueden exacerbar por el uso de AINES, de los AINES como pacientes con enfermedad crónica renal y otras contraindicaciones que siempre tenemos que tomar en cuenta antes de mandar este tipo de medicamentos. Otro de los síntomas que hemos visto también frecuentemente en la consulta externa pues son estos pacientes que presentan estos síntomas de ortostasis o son estos pacientes que empiezan a generar estos episodios de palpitaciones, mareos a partir de la infección por el COVID-19. Se ha visto que muchas disautonomías pueden estar también bien relacionadas o la infección por COVID-19 puede ser ese gatillo para desencadenar este tipo de disautonomías como el POTS y otras disautonomías que pueden explicar este tipo de síntomas. Para el manejo general es básicamente la hidratación, muchas veces son medias de compresión, terapia física puede ser de utilidad también y bueno, también terapias de comportamiento que pueden ser también de beneficio para estos pacientes. en dado caso de que ya la sospecha sea muy alta por el POTS pues referir al especialista adecuado en este caso puede ser cardiología, neurología, en el caso de la clínica Mayo tenemos una clínica de POTS que básicamente hacen toda la evaluación completa para este tipo de casos y muchas veces se determina si estos pacientes se pueden beneficiar de otro tipo de terapias adicionales como la amidodrina, otro tipo de medicamentos también que pueden ayudar a mejorar este tipo de síntomas. Algo bien común también la fatiga, la fatiga crónica que hemos visto en más y más pacientes que desarrollan a partir de la infección aguda por el COVID-19 nosotros lo que hacemos es tratamos de ver cuál es el nivel de fatiga que está teniendo el paciente, nos hemos enfocado mucho en este consenso, este tipo de alineamiento que publicó lo que es la Academia Americana de Medicina Física y Rehabilitación en la que dependiendo del tipo de síntomas que el paciente está teniendo pues bueno se determina el tipo de approach, el tipo de abordaje, de tratamiento para tratar de controlar estos síntomas de fatiga. Muchos de estos pacientes también desarrollan algo que se llama el deconditioning o falta de condición física que más adelante con terapia física con ejercicios también que los pacientes pueden hacer en casa ellos pueden ir mejorando poco a poco y recuperar esa condición física que ellos tenían antes de la enfermedad aguda entonces esto como ustedes ven requiere un manejo multidisciplinario que la mayoría de las veces el paciente puede mejorar después de hacer estos ejercicios que muchas veces se enfocan en tratar de recuperar la condición del paciente la condición física del paciente en lo que son los síntomas neurológicos y los síntomas cognitivos pues estos hay que tener también lo mismo que mencionamos con la cuestión cardíaca la cuestión pulmonar primero ver que cuál fue el tipo de manejo que tuvo el paciente las complicaciones que pudo haber también generado durante la hospitalización muchos pacientes con una infección severa por el COVID-19 pues pueden presentar este tipo de complicaciones como infartos cerebrales obviamente por esta hipercoagulabilidad que se da desencadenada por la infección aguda encefalopatías hipóxicas pacientes que requirieron intubación que tuvieron hipoxia prolongada que requirieron una ventilación mecánica también prolongada pacientes con convulsiones pacientes que desarrollan esta debilidad neuromuscular también asociada a estas hospitalizaciones muy prolongadas y bueno el síndrome de Guillain-Barré o la encefalitis que pueden estar también en relación con esta infección aguda severa el abordaje se hace haciendo esta historia haciendo este examen físico completo para tratar de detectar algún tipo de déficit residual a partir de la condición aguda y bueno todos estos pacientes también los pacientes que tienen esta debilidad neuromuscular pues también ver la historia si hubo una hospitalización prolongada estuvieron bajo ventilación mecánica por mucho tiempo pues obviamente se refieren para terapia física y empezar a trabajar en recuperar la fuerza en este tipo de pacientes para pacientes que tienen problemas de memoria o pacientes que tienen alteraciones en la concentración en la tensión bueno hacemos la evaluación también igual que con otro tipo de pacientes con la escala de Montreal y dependiendo del tipo de score que tengamos pues se decide si este paciente puede tener un manejo más avanzado con otro tipo de medicamentos si el paciente tiene evidencia de tener un déficit cognitivo leve o algún tipo de demencia en el que ya tenemos que referir a lo que es neurología lo que son los síntomas olfatorios y gustatorios bueno la mayoría de estos este tipo de síntomas la mayoría de este tipo de síntomas mejoran se ha visto que estos pacientes en cuestión de semanas llegan a recuperar lo que es el sentido del olfato el sentido del gusto raramente tenemos que referir pacientes con el otorrinolaringólogo para tener esta evaluación un poquito más específica la mayoría de los pacientes realmente se llegan a recuperar de este tipo de situaciones en cuestión de semanas o algunos meses antes de la infección después de la infección perdón y bueno la disfunción renal la disfunción hepática que muchas veces también tenemos que ver esos factores de riesgo que tenían los pacientes antes de tener la infección aguda así como el manejo que tuvieron durante la hospitalización muchas veces en pacientes que se usaron vasopresores pacientes que se usaron cierto tipo de antibióticos medicamentos que pueden afectar esta función tanto hepática como renal pues tenemos que tomar en cuenta lo que fue el gatillo de este tipo de disfunción y obviamente enfocar nuestro tratamiento en controlar esto los síntomas gastrointestinales que la mayoría de la náusea diarrea siempre se presentan en el periodo agudo de la infección pero también puede haber esta diarrea persistente en pacientes sobre todo con COVID-19 que requirieron algún tipo de hospitalización que requirieron diferentes antibióticos también asociados a lo mejor a algún tipo de proceso neumónico entonces estos pacientes que tienen esta diarrea persistente pues obviamente hay que pensar en CDIF lo que es el costrillo difícil y enfocar nuestro tratamiento en controlar esta infección la pérdida de peso puede ser una pérdida de peso multifactorial sobre todo en esos pacientes con una enfermedad severa y que bueno también requerieron una hospitalización muy prolongada muchas veces al aumentar lo que es la dieta sobre todo utilizar estas comidas que son pequeñas que son frecuentes enfocarnos también en los requerimientos calóricos en los suplementos de proteínas de carbohidratos se puede llegar a mejorar y en dado caso de que esta pérdida de peso continúe pues es importante tener ya una consulta con nutrición y también descartar otro tipo de causas secundarias bueno bueno la cuestión también de la dificultad para la deglución siempre tenemos que tener esta evaluación a la par con la con speech patology para determinar que no hay otra cuestión también asociada con esto y bueno la cuestión psiquiátrica la cuestión emocional que bueno en este tipo de situaciones por el por el COVID-19 pues muchos pacientes pueden también referir una ansiedad algún tipo de depresión a partir de la infección si es una ansiedad una depresión leve pues primero hay que ver cuál fue el trigger cuál fue la causa de este tipo de condición muchas veces también yo creo que todos aquí pasamos bajo tiempos de mucho estrés durante la infección bueno durante la pandemia cuando se declaró pandemia por primera vez sobre todo los años del 2020 2021 que bueno fue una situación que afectó la vida diaria de todos nosotros fue una situación en la que todos estábamos pues con ese miedo con esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar entonces yo creo que en algún momento manejamos ese nivel de estrés un poquito no un poquito yo creo que mucho más de lo normal sobre todo la población médica que nos tocó pues pelear directamente con esta situación obviamente también los pacientes a partir de del tipo de infección del tipo de hospitalización pues esto también puede ser un gatillo para también generar este tipo de síntomas de ansiedad de depresión hay que siempre preguntarlo sobre todo en las citas de seguimiento si de repente el paciente menciona que hay alguna cuestión emocional pues siempre tratar de darle la importancia adecuada y no solamente quedarnos en el oh no pues ese estrés o fue por lo que pasó siempre siempre que tratar de evaluar esto de forma detallada porque si hay algún tipo de ansiedad o de depresión si se puede prescribir algún tipo de tratamiento obviamente siempre la terapia emocional la psicoterapia debe ser el primer paso pero si no se puede utilizar dosis pequeñas de los SSRIs para ver si el paciente puede responder de forma adecuada este tipo de tratamiento ya si es una depresión más severa o sobre todo ya pacientes con el con este estrés postraumático sobre todo esos pacientes que estuvieron en terapia intensiva intubados pues ahí si necesitamos también la evaluación conjunta con el especialista en psiquiatría también y los síntomas dermatológicos pues también se ha visto que esto puede estar en asociación con infecciones por el COVID-19 los síntomas que se han visto más comúnmente relacionados puede ser la alopecia la pérdida del cabello lesiones también dermatológicas sobre todo esas úlceras por presión en pacientes que estuvieron en una estadía muy prolongada en la terapia intensiva entonces hay que tomar en cuenta esto y de repente si hay alguna úlcera alguna llaga alguna lesión muy importante pues también tener el abordaje con el especialista en wound care o en heridas en este caso y en la cuestión de la insomnia también es otro síntoma que nos han mencionado que hemos visto más frecuentemente asociado con las condiciones del post-COVID la insomnia como cualquier abordaje lo primero que tenemos que ver es preguntar lo que es la calidad la duración del dormir y obviamente el tratamiento principal sigue siendo lo que es lo que llamamos la higiene del sueño tratar de poner este escenario adecuado para que los pacientes les sea más fácil llegar a dormir es bien importante que no brinquemos inmediatamente esos medicamentos para dormir sino que siempre hay que intentar esta higiene del sueño y más adelante si esto no es suficiente pues si podemos empezar con otro tipo de medicamentos muchas veces se recomienda empezar con esos medicamentos como la melatonina antes de brincar a medicamentos un poquito más controlados o que tengan propiedades de sedación un poquito más fuertes y finalmente las terapias farmacológicas que también la información que tenemos la evidencia que tenemos es muy limitada sobre algún tipo de tratamientos que se han empezado a probar a utilizar para tratar este tipo de condiciones del post-COVID como es la terapia con estatinas también los medicamentos los antagonistas de los receptores de la angiotensina como es el losartan el balsartan que se han visto en estudios muy pequeños que podría haber algún beneficio para tratar de disminuir lo que es la severidad de la condición del post-COVID lo mismo que con los medicamentos antihistamínicos que se ha visto que podrían ser de ayuda para disminuir lo que es la intensidad de esta condición post-COVID o disminuir también lo que es el tiempo de este tipo de síntomas persistentes o prolongados hay otro tipo de terapias nuevas como este es la HELP aferesis que es la heparin-induced extracorporeal lipoprotein fabrinogen precipitation que se ha visto que puede ser de utilidad se ha visto que inicialmente puede ser una terapia que se podría empezar a probar en pacientes con el post-COVID generalmente este tipo de terapias prácticamente es una aferesis que se utiliza para remover el exceso de lípidos en la sangre en condiciones de dislipidemia muy severa en el que básicamente se remueve la sangre del paciente se le quita este exceso de componentes y se vuelve a poner la sangre en el paciente y se ha visto que en algunos de los pacientes los síntomas han mejorado pero son estudios bien pequeños o son estudios que necesitamos esta estandarización o estas poblaciones de control poblaciones más grandes para ver si hay evidencia en que este tipo de tratamientos puede funcionar o no y muchas gracias a tiempo a 47 segundos entonces muchísimas gracias por la oportunidad muchas gracias doctor Juan Carlos ahora nos acompaña la doctora María Isabel Reyes ella es médica general de la Universidad de Santander neuróloga clínica de la Universidad del Bosque su especialista en neuroinmunología y neuroinfecciones de la Universidad Joe Hopkins además se desempeña como médica especialista coordinadora del programa de neuroinfecciones y neuroinmunología de la subred sede norte del hospital Simón Bolívar y es profesora adjunta de la de neurología clínica la Universidad Joe Hopkins bienvenida doctora muchas gracias muchas gracias doctora Jimena muchas gracias también por la invitación muy feliz que hayan invitado a una neuróloga al congreso yo vengo con mucho agrado a compartirles una conferencia sobre precisamente cuáles son los puntos claves de una de estas enfermedades huérfanas que ha estado ganando bastante espacio porque es la enfermedad huérfana más prevalente de nuestro país quiero hacerlo de una forma muy dinámica yo quiero es aquí primero ver que el pointer me esté funcionando ya ahora sí para ver cuáles son esos puntos claves de la enfermedad sobre todo en cuanto a su diagnóstico aquí en cuanto al disclaimer probablemente no tienen un efecto sobre los datos que voy a compartir sobre la charla y tengo tres objetivos principales durante esta corta revisión la primera de ellas es volver a darle una mirada a esta revisión y definición de los criterios de esclerosis múltiple la segunda de ella es cuáles son esos síntomas que nos deben prender las alarmas para decir de pronto estamos en frente de una enfermedad desmininizante y tres algo muy importante en nuestro medio porque tenemos otras entidades no inmunológicas que se parecen a la esclerosis múltiple y de golpe si hacemos un mal diagnóstico empezamos terapia podemos empeorar a estas personas entonces hablar finalmente de cuáles son aquellas banderas rojas en el diagnóstico para sospechar que esa enfermedad neuroinflamatoria no es esclerosis múltiple y cuando hablamos de esclerosis múltiple estamos hablando de una enfermedad que va a ser crónica una enfermedad que tiene una fase neuroinflamatoria en la mayor parte de lo que conocemos también hay un sustrato de alguna forma neurodegenerativo sabemos que se sobrelapa en algunas oportunidades y tal vez esto es lo que ha ido cambiando en cuanto al enfoque diagnóstico de la enfermedad pero definitivamente nos regimos por unos criterios diagnósticos aquí les voy a hablar de los criterios diagnósticos de estas recaídas remisiones ¿por qué? porque es el fenotipo más frecuente que vemos de la enfermedad entonces tenemos una enfermedad que puede recurrir en el tiempo y por eso hablamos de una diseminación que va a ser tanto en espacio y espacio me refiero que se puede distribuir en diferentes compartimentos del sistema nervioso y en tiempo significa que nos va a dar más de una vez entonces los criterios de alguna forma se amoldan a tratar de establecer estas dos características estos criterios han venido cambiando previamente o actualmente tenemos los criterios del 2017 ya en unos pocos meses en nuestra reunión anual de esclerosis múltiple en Europa ya nos van a compartir los nuevos criterios diagnósticos para el 2024 pero en esencia ¿qué tenemos? tenemos una diseminación en espacio ese espacio a qué va a estar hablando tenemos presencia de lesiones que van a ser predominantemente periventriculares también podemos tener lesiones que van a ser corticales o juxta corticales lesiones que van a ser infratentoriales o sea estar comprometiendo tallo cerebral cerebelo y lesiones en la médula espinal se dan cuenta que igual inicialmente en esos criterios no estamos hablando del nervio óptico a pesar de que probablemente cuando nos hablan de neuritis óptica es una de las campanas que escuchamos para hacer la asociación con esclerosis múltiple y en cuanto a diseminación en tiempo si bien este primer criterio es clínico o sea si una persona ha tenido más de un brote o recaída ya lo estaría cumpliendo pues como el diagnóstico se quiere hacer cada vez de forma más precoz es tal vez lo que ha ido cambiando a través de los criterios los criterios se han vuelto un poco más sensibles han perdido un poco especificidad tenemos más o menos un porcentaje un 10 a un 15% de personas que a pesar de que estén en un centro de neuroinmunología tienen un mal diagnóstico de la enfermedad esto de pronto asociado a que queremos captar más pacientes para empezar un tratamiento en fases tempranas de la enfermedad entonces aquellos que vamos a decir que tenemos diseminación en tiempo en un primer episodio vamos a contar con que a pesar de que sea primer episodio tengamos lesiones que están captando el medio de contraste en ese primer momento o segundo que después de que tenemos ese primer brote tengamos la evidencia de la presencia de bandas oligocronales en el líquido cefalorraquídeo fenotipos clínicos ustedes han escuchado varios este framework también probablemente en el futuro en los siguientes cinco años va a cambiar pero estamos aquí donde tenemos la mayor parte de los casos que es una esclerosis múltiple recaída de remisión podemos tener un primer episodio que este esto está disfuncionando un poco que es lo que hablamos de un síndrome clínico aislado incluso tenemos personas que tienen cambios radiológicos y que no tienen manifestaciones y lo que hablamos de síndromes radiológicos aislados y las formas progresivas clínicas ya sean secundariamente progresiva porque previo a esto hubo un fenotipo de recaída de remisión o aquellas personas que desde el principio están teniendo síntomas que van progresando en el tiempo con esto entonces les hablaba yo que principalmente estamos hablando de brotes o de pacientes que están con recaída de remisión es muy importante entender esa definición de ese brote o recaída ese brote o recaída es un evento clínico que va a ser monofásico que significa eso vamos a encontrar que inician los síntomas a su nadir para nosotros el nadir el momento en el que el paciente peor está usualmente de forma subaguda o sea de días a semanas el tiempo es muy importante porque también tenemos algo que se llama pseudo recaídas y son estos síntomas que nacen y duran menos de 24 horas y de pronto la persona ya había tenido esos síntomas entonces estar sentados en eso que el síntoma dure más de 24 horas es bastante importante algo que también nos dice la definición de recaída es que los síntomas deben ser típicos y ya más adelante a través de unos casos clínicos les voy a decir que es típico porque cuando nosotros estamos aplicando estos criterios diagnósticos a una entidad que no es típica ahí es de pronto cuando cometemos el error porque hay que recordar que estos criterios se hacen para manifestaciones clásicas de alguna forma por así llamarlo de enfermedad desmelinizante otra cosa importante que les habla del fenotipo temporal para nosotros y muy probablemente también en otros escenarios clínicos los fenotipos temporales son los que nos ayudan a hacer diagnósticos diferenciales entonces en neuroinmunología en lo usual los fenotipos van a ser más subagudos si tenemos entidades neuroinmunológicas crónicas con enfermedad granulomatosa pero en el caso de enfermedad desmelinizante estamos hablando más de fenotipos temporales que son subagudos o sea nuevamente de días a semanas esta estabilidad clínica por lo menos de 30 días es importante ¿por qué? porque hay otras entidades en las cuales de repente la persona empieza con unos síntomas como que no se mejora empiezan los esteroides se baja todavía sigue sintomática y va pasando un mes y sigue el otro mes y uno está ante la duda si de pronto esa persona tiene un segundo episodio clínico o si es el mismo episodio que no se ha terminado de tratar esto es importante ¿por qué? porque también ahí hay diagnóstico diferencial entonces en esclerosis múltiple clásicamente estos síntomas se van a estabilizar en las primeras semanas rara vez el paciente va a llegar con un brote que duró un mes eso es muy raro usualmente es más o menos entre 7 días 15 días el paciente ya dice empezó la parestesia los 5 días yo sentí que ya no tenía nada más y después me empecé a mejorar cuando estos síntomas duran más de un mes ahí empezamos a pensar en otras entidades de estas las granulomatosas como ya se las dije previamente o incluso otras demilinizantes que están tomando un poco más de protagonismo últimamente porque tenemos biomarcadores para hacer diagnóstico como las enfermedades del diagnóstico por lo menos de MOGAT o dirigidos con anticuerpos contra moco esa oligoproteína de mielina y vamos entonces a hacer la aplicación a un caso clínico este es el primero de ellos tenemos entonces un chico joven de 19 años estudiante universitario que llega a consulta probablemente esto es un motivo de consulta muy frecuente hace un dolor retroocular derecho con disminución de la acudeza visual importante aquí se los pongo esto progresa en días en 3 días él ya sentía que había disminuido esa acudeza visual por ese ojo derecho pero además estaba refiriendo dolor retroocular sobre todo cuando hacía movimientos oculares lo que llamamos oculodinia con esa disminución de la acudeza visual es evaluada inicialmente por neurooftalmología y neurooftalmología le completa estudios de extensión pero también lo manda a nuestra clínica de neuroinmunología el examen neurológico de ese paciente era completamente normal estamos enfrente de una persona joven donde teníamos fuerza normal la sensibilidad estaba normal los reflejos estaban normales la agudeza visual de alto contraste que es la que estamos evaluando usualmente también estaba 20-20 el resto del examen estaba balance marcha normal la escala discapacidad que nosotros utilizamos para hacer el seguimiento de estas personas con esclerosis múltiple que es la escala de EDSS entonces nos daba cero puntos y uno podría llegar a pensar que entonces si el examen está normal yo para qué completo estudios de extensión dentro de laboratorios infecciosos otras serologías como anticuerpos acuaporina 4 y antimoc fueron negativos niveles de vitamina D un poco bajos o por lo menos debajo de 30 pero fue un reumatológico que era normal y la prueba treponémica que pronto en otros países o estando practicando en Estados Unidos no era tan importante aquí nosotros si todavía vemos mucha neurosífilis como manifestación de neuritis óptica como manifestación de neurosífilis pues en este caso era negativa que nos mostraron los estudios de extensión de este paciente entonces si ustedes ven esta resonancia vemos aquí en la parte superior eso si les quiero mostrar aquí este pointer si no me está funcionando tan bien para que vean entonces a ustedes les llama la atención que tenemos aquí en la parte de arriba los axiales ese fler donde si tenemos estas lesiones de sustancia blanca que están muy pegadas al ventrículo estas son las lesiones periventriculares además de tener estas lesiones periventriculares si ustedes me creen aquí en la región infratentorial o sea estamos aquí a nivel de puente porque aquí tenemos los pedúnculos cerebelosos tenemos también una lesión de sustancia blanca en los pedúnculos cuando vemos los post contrastados vemos que una de estas lesiones esta que ya está muy pegada aquí que es casi yuxta cortical vemos como está ay súper gracias muchas gracias pues es que este tiene como un delay vemos como en este post contraste si una de estas lesiones estaba captando el medio de contraste si nos vamos nuevamente a los criterios que les estaba mencionando inicialmente tenemos entonces lesiones en varios de estos compartimentos cuáles serían tenemos un compartimento periventricular tenemos un compartimento yuxta cortical y tendríamos un compartimento infratentorial y adicionalmente entonces con esto ya cumplimos criterios de diseminación en espacio a pesar de que teníamos un primer evento clínico como estamos viendo entonces si nos cumple diseminación en tiempo como tenemos apenas el primer ataque entonces veamos o tiene bandas positivas o está captando la lesión con gadolinio en este caso teníamos lesiones que estaban captando con gadolinio o sea que había ruptura de esa barra matencefálica entonces solamente con la imagen hacíamos cumple criterios para esclerosis múltiple a pesar de que su examen neurológico fuera normal cuando hicimos imagen de médula espinal siempre si el examen está normal usualmente vamos a hacer al menos médula cervical este chico ya tenía lesiones también subclínicas en médula cervical tenía unas lesiones aquí tenemos el sagital T2 en este axial que estamos viendo que hay unas lesiones de sustancia blanca que son de predominio anterior o sea periférico que de pronto se extiende un poquito a canal central lo mismo aquí a nivel un poco más bajo nivel cervical aquí no les puse el post contraste esta si no estaban captando el medio de contraste pero digamos cumplían un cuarto espacio de estos que les estoy mencionando porque también habían lesiones entonces a nivel medular y teníamos a la mano también esta herramienta que es una excelente herramienta incluso a pesar de que mi entrenamiento fue en Hopkins ahorita estoy ejerciendo en el sector público donde muchas veces no tenemos todas estas herramientas pero un OCT también lo tenemos a la mano esta tomografía de coherencia óptica que ustedes de pronto la relacionan a otros escenarios en oftalmología en el seguimiento que de pronto hace el retinólogo con otra patología ocular para nosotros es de gran importancia porque nos permite hacer evaluación del segmento tanto posterior o sea de la mácula pero también del nervio y porque es importante hacer la revisión de los dos uno ustedes ven aquí tenemos el ojo derecho el ojo izquierdo aquí en cuanto al ojo derecho o ojo izquierdo ustedes se van a dar cuenta que en el ojo derecho que era el ojo sintomático esa el grosor de esa de esa fibra está en ese percentil uno a cinco que es la razón por la cual está coloreado amarillo mientras que el ojo izquierdo está en percentil cinco a noventa y cinco con una diferencia entre los dos de más de nueve micras o sea que es significativa la asimetría y cuando yo me voy a mirar mácula resulta que también un impacto en ese grosor de esas células ganglionarias en retina o sea de esas neuronitas de la retina con esto entonces a pesar de que yo tengo una visión 20-20 yo puedo documentar que efectivamente esta persona tuvo una neuritis óptica por clínica por el examen yo solamente estoy hablando que hay una neuropatía óptica del lado derecho para entonces hablar de cuáles son los síntomas que son más típicos de la enfermedad porque a pesar de que esta neuritis óptica sea la que relacionamos resulta que los síntomas que son más frecuentes pues son los síntomas sensitivos que muchas veces van a pasar desapercibidos eso es lo que nos muestra esta revisión sintomática de 15 mil pacientes de M-Base que es una de las bases de datos más grandes y ellos veían era si había diferencia de manifestación clínica por sexo por edad por el curso de la enfermedad o por la duración de la enfermedad lo que se veía es que para algunos escenarios sí finalmente la mayoría de pacientes eran pacientes que eran monosintomáticos que quieren decir eso que cuando le daba un brote era de pronto el síntoma sensitivo o el síntoma motor o el síntoma de tallo cerebral que era lo otro importante es que los síntomas sensitivos siguen siendo los más frecuentes los piramidales le siguen o sea trastornos de la marcha o debilidad y de tercero tenemos estos síntomas visuales como el caso que les mostré previamente en esta tabla de abajo yo que les quiero mostrar es que de alguna forma el síntoma inicial puede llegar a predecir el síntoma con el que va a dar después la recaída esto porque es importante porque uno con eso puede educar a la persona porque a veces de pronto si le dio la neuritis y queda una secuela de disminución de acudeza visual no pronto le dicen no pero si después de pronto la visión está un poco mal ahí ya le dio inflamación eso no es no eso puede ser un signo de alarma porque resulta que sí puede recurrir al mismo sitio donde dio esa inflamación inicialmente entonces en la mayoría de los casos sobre todo cuando los síntomas son sensitivos la probabilidad miren el O.R. ahí de 7.7 para que la siguiente recaída sea en el mismo lugar es mucho mayor y eso también se aplica para cambios o síntomas piramidales y síntomas visuales entonces ¿cuáles son estos cintos típicos de la enfermedad? cuando hablamos de neuritis óptica usualmente hablamos de neuritis óptica unilaterales leves que son leves personas que tuvieron el episodio y probablemente recuperaron su agudeza visual o quedó un déficit muy leve clínicamente ¿cuál es el signo de alarma cuando quedan ciegos? eso sí es un signo de alarma ustedes están pronto mucho más familiarizados con estos casos de oftalmoplejía internuclear porque es que es una de los síndromes lacunares de hipertensión arterial entonces el paciente de repente hipertenso súbitamente dice que ya está viendo como doble tiene esta diplopía y uno cuando les hace movimientos de seguimiento ve como que esos ojos están muy desordenados pero no es ni un tercero ni es un sexto de los ojos se ven como raros porque hay una alteración en la conjugación de la mirada entonces ese hino o esta oftalmoplejía internuclear cuando es subaguda ahí piensen que no sea por una enfermedad o una lesión que sea inflamatoria y no vascular y el otro caso que son los síntomas sensitivos usualmente están asociados a estas lesiones en médula espinal estas mielitis este término nosotros ya de mielitis transversa realmente no lo utilizamos porque mielitis transversa de pronto no quiere decir nada como que se inflamó y transversalmente eso no quiere decir mucho pero entonces lo que hablamos es que si hay una inflamación de la médula pronto no está comprometiendo función motora sensitiva y esfínteres a la vez sino que de pronto da los síntomas sensitivos y al examen neurológico estamos documentando que hay otros signos piramidales entonces eso hace alusión a esa mielitis parcial el signo del ermit que es un clásico de examen entonces el paciente les va a decir que cuando fleja la cabeza siente un corrientazo por la mitad de su dorso esto por qué usualmente porque hay una lesión a nivel cervical tratan de esclarecer en dónde más o menos lesiones a nivel de C4 pueden llegar a darnos estos síntomas pero no son la esclerosis múltiple no es la única causa de un lermit cualquier lesión que esté en médula cervical les puede dar un lermit pero clásicamente es un signo que nosotros asociamos a la enfermedad y también siempre preguntar por la disfunción de esfínteres esa disfunción de esfínteres puede ser muy leve y usualmente es urgencia urinaria y apliquémoslos a este segundo caso que probablemente es un caso más clásico entonces una mujer de 43 años ingeniera de sistemas casada muy alta funcionalidad diestra había tenido unos síntomas muy leves que habían iniciado muslo izquierdo unas parestesias progresan en los siguientes días hacia los pies los síntomas van aumentando en intensidad y a las dos semanas ascienden hacia mi abdomen uno ya va a crecer ese nivel va ascendiendo sobre todo esa banda a nivel abdominal que uno ya está pensando de pronto en médula torácica pero no tenía síntomas motores no habían síntomas motores no tenía alteración de esfínteres es valorado por neurología se remite a urgencias para realización de neuroimágenes y de punción lumbar ella se evalúa al mes del inicio de esos síntomas el examen neurológico entonces ya en ese debut ya no estaba tan normal porque efectivamente ya tenía cambios sobre todo a nivel de reflejos en cuatro extremidades ya tenía también ese cuatro más que es un clonus en ese miembro inferior izquierdo y tenía unos hallazgos sensitivos con disminución de vibración bilateral en los dos pies y la sensibilidad epicrítica plantar izquierda también está disminuida y por eso esa escala ya no nos daba 0 sino nos daba 1.5 se le hace una primera imagen aquí aplicamos nuevamente los criterios que estamos viendo nosotros acá algunas de estas lesiones entonces las clásicas periventriculares cuando son múltiples así en estas rayitas que llamamos perivenulares lo que llamamos los dedos de dos son esas radiaciones pericallosas pero además aquí ustedes en la insula izquierda estamos apreciando esa lesión que está muy pegada a la corteza esta es una lesión que llamamos yuxta cortical entonces sólo por imagen teníamos lesiones periventriculares y yuxta corticales en este primer episodio entonces por imagen cumplía criterios de diseminación en espacio en cuanto a diseminación en tiempo bueno además que la lesión sintomática recuerden que ella tenía un nivel que iba ascendiendo hasta mi abdomen efectivamente tenía una lesión en médula torácica aquí la estamos viendo en el axial y para ver si cumplía o no la diseminación en tiempo porque estas lesiones no estaban captando con el medio de contraste se hace la punción lumbar y efectivamente tenía unas bandas oligoconales positivas un total de cinco un patrón dos eso quiere decir que solamente estaban en compartimiento de líquido y no en suero los otros laboratorios estaban normales con eso entonces hacemos un diagnóstico de una asquerosis múltiple ella igual por los síntomas decide que quería hacer observación esos síntomas mejoraban y en el tiempo fue acumulando múltiples ataques probablemente esta gráfica se las quiero traer es porque esto era hace muchos años la historia natural de muchos de estos casos donde secundario al tratamiento de medicamentos de baja plataforma o de no acceso a la medicación se iba a ir acumulando con el tiempo de discapacidad y ya pronto encontrábamos era personas donde ya estaban en fase secundariamente progresiva y de pronto se ha perdido esa oportunidad inicial de tratamiento sigue progresando nos llegan una de estas recaídas aquí les quería mostrar estas imágenes porque este realce en anillo con anillo incompleto es uno de los patrones característicos que vemos enfermedad desmelinizante aquí llega es porque se hace el perfilamiento de los estudios y el TISPOT o el cuantiferón salió positivo y era la duda entonces qué íbamos a hacer para empezar el tratamiento modificador de enfermedad finalmente le hicimos tenía una TV latente se manejó y se le empezó su terapia inmunomoduladora y esta tercera ya para finalizar entonces esto es un caso ya más más criollo digo yo una mujer de 56 años proveniente de área rural había presentado un cuadro ya más largo miren que ya no son los días o semanas sino ya teníamos 30 días de evolución de síntomas una debilidad que empieza en una pierna después se va a la otra luego unos síntomas sensitivos en ambos miembros inferiores continúa ascendiendo hasta región torácica anterior debilidad también progresa en miembros superiores no solamente se quedan miembros inferiores consulta porque ya no podía ya tenía incapacidad para la marcha incontinencia urinaria y ausencia de posiciones al momento de la valoración encontramos a una paciente que estaba con una cuadraparecia asimétrica hiperreflexia generalizada y respuesta a plantar extensora bilateral o sea tenía signos piramidales con esto hacemos la resonancia y aquí es para mostrarles hallazgos que deben prender la alarma que de pronto uno clínicamente ya teníamos un fenotipo que empezaba a ser diferente un fenotipo que era mucho más agresivo aquí en imagen nosotros no estábamos viendo ya lesiones periventriculares lo que sí estábamos apreciando era ya a nivel de vulvo sobre todo en la parte posterior esto es el área postrema una lesión sí en sustancia blanca una lesión desmenizante pero miren la médula espinal este es entonces el sagital en el stir para que uno realmente vea un poco más la lesión y ustedes se dan cuenta que esos cambios en la señal se extienden por múltiples segmentos vertebrales cuando una lesión se extiende por más de tres segmentos vertebrales yo la denomino una lesión longitudinalmente extensa y eso nos tiene que hacer pensar en otra entidad que no es esclerosis múltiple sino que es neuromielitis óptica esas lesiones también estaban captando bastante en medio de contraste se hacen los exámenes y previo a mostrarles el resultado entonces les quería yo aquí nuevamente reforzar cuáles son estos otros signos de alarma si les hablaba que una neuritis óptica atípica era leve dolor retroocular las atípicas dejan al paciente ciego y son muy severas sobre todo aquí en nuestra costa hay muchos casos de neuromielitis óptica y con bastante frecuencia uno ve el paciente llega ciego a consulta pacientes muy jóvenes de repente cuando yo veo esas milopatías que ya no son segmentarias sino son longitudinalmente extensas como les mostré en el caso anterior y cuando veo neuropatía craneal múltiple o neuropatías craneales que ustedes de pronto ven con otras enfermedades metabólicas o vasculares una parálisis del tercer par pues que tal vez uno no está pensando en esclerosis múltiple en ese momento sino una teología más vascular se le hace la punción lumbar líquido también con muy inflamatorio con una plocitosis linfocitaria bastante importante y finalmente el firma el RAI negativo pero nos llega el anticuerpo a coforina 4 positiva con eso confirmamos el diagnóstico de una enfermedad de el espectro de neuromilitis óptica a coforina 4 positiva recibió esteroides plamaferesis y actualmente está con rituximab dentro de eso ya para finalizar entonces establecimos cuáles eran las características típicas de un brote desmelinizante de este patrón este perfil recaída de remisión cómo identifico yo o cómo establezco que este paciente está cumpliendo criterios en diseminación en tiempo y en espacio cuáles son los signos de alarma para pensar en otras cosas que no son esclerosis múltiple y aquí entonces vuelvo a enfatizar porque muchas veces estas personas nos llegan con síntomas neurológicos ya con un diagnóstico de esclerosis múltiple pero con síntomas neurológicos que no necesariamente son un brote y que requieren que estemos pensando pronto en dar esteroides por eso los llamamos o pueden llegar con mímics o pueden llegar con camaleones que son esos mímics son aquellas entidades que parecen un brote pero que no son un brote el principal de ellos siendo una pseudo recaída la principal causa de pseudo recaída son las infecciones entonces llega el paciente que tiene una infección de vidas urinarias ya tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple de pronto siente que la pierna está más débil y lo que tiene es una infección de vidas urinarias entonces usualmente son síntomas que ya han tenido previamente pero se agudizan y cuando ustedes identifican el foco lo corrigen los síntomas también mejoran y usualmente fluctúan mucho en esas 24 horas síntomas paroxísticos que uno dice síntomas paroxísticos pero ustedes lo saben reconocer las neuralgias del trigémino que son muy frecuentes eso es un síntoma paroxístico hay personas que la neuralgia del trigémino es la manifestación de su enfermedad del meninizante pero la mayoría de los casos no entonces así como hay neuralgia del trigémino también hay personas que constantemente están haciendo ese lermit que yo les contaba esa sensación de corrientazo eso es otro síntoma paroxístico de la enfermedad del meninizante pero usualmente van a durar menos de 24 horas o sea esto no son brotes de enfermedad y fluctúan ustedes saben con las enfermedades autoinmunes y en neuroinmunología pasa igual los pacientes un día se sienten mejor otros días no se sienten días buenos días malos entonces esta fluctuación también hay que aprenderla a entender en la clínica de estos pacientes y los camaleones y esto sí muy de la mano la charla del doctor ahora entonces vimos muchas personas o no muchas pero un volumen sobre todo estando en pandemia de personas que debutaban con la enfermedad del meninizante posterior al COVID entonces eso no era único para COVID porque para esclerosis múltiple tenemos algo que se llama ese periodo de riesgo que son se desenmascara la enfermedad neuroinmunológica porque hubo una infección pero esto ocurre para influenza esto ocurre para otros virus también circulantes entonces no era solamente con COVID que estaba sucediendo entonces aquellas personas que efectivamente llegan febriles y con un cuadro viral y hacemos la imagen y vemos que tienen una enfermedad desmenizante y decimos y ahora tiene fiebre y tiene estas lesiones ¿será que esto es infeccioso? no estamos en esa ventana de periodo de riesgo donde hay un mayor como lo dice su nombre riesgo de que se desenmascare enfermedad que ellos igual iban a desarrollar de pronto con un trigger diferente pero que tenían esa predisposición genética muy raro aún más esos clúster de síntomas paroxísticos entonces hace neuralgia, neuralgia, neuralgia y efectivamente tiene una recaída pero eso es bastante inusual yo aquí tenía un video que me voy a saltar en áreas del tiempo donde esta parte inicial donde él está normal ustedes se van a dar cuenta de do nariz está normal y de repente mientras que está haciendo su prueba de do nariz empieza con la dismetría y esto le pasaba muchas veces al día ustedes ahí escuchan la disartria y ahí ya mejora la disartria esto es uno de los casos muy raros cuando estos síntomas paroxísticos terminan siendo una recaída efectivamente en la imagen lo que podemos ver es que en el panel de abajo en el post contraste una de esas lesiones se estaba captando en medio de contraste esto en el piso del cuarto ventrículo que se asociaba con sus síntomas cerebelosos este es todo el landscape de medicamentos que tenemos en este momento tenemos más de 25 medicamentos modificadores de enfermedad tenemos todavía muchas brechas en cuanto al tratamiento porque entendemos la parte más inflamatoria de la enfermedad pero en la parte neurodegenerativa todavía no tenemos muy bien entendidos los mecanismos y tras ese mecanismo cómo podemos mejorar el tratamiento y con eso mensajes entonces para llevar a la casa a pesar de que vemos a veces casos muy leves de enfermedad en general la esclerosis múltiple es una enfermedad desvenilizante que tiene una fase tanto inflamatoria como neurodegenerativa el fenotipo de enfermedad más común es la forma recaída de remisión y es importante identificar qué es un brote versus un pseudobrote los síntomas más frecuentes son los sensitivos seguidos por los piramidales y los visuales los criterios de McDonald's actuales permiten hacer un diagnóstico mucho más precoz son más sensibles pero también un poco menos específicos tal vez eso va a cambiar con la publicación que sale en los siguientes dos meses y ojo con las banderas rojas sobre todo en nuestro medio por la enfermedad del espectro de neuromielitis óptica con eso yo finalizo mi charla tengo aquí la foto de mi grupo de neurología en ese subred norte con mis colegas y también nuestro grupo de internos y residentes muchas gracias también si hay más preguntas con mucho gusto Doctora María Isabel muchísimas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta para hacerles a los doctores? Bueno gracias por abrirnos los ojos Doctora María Isabel hace interesante enfermedad muchas gracias Doctor bienvenido a Colombia muchas gracias gracias gracias